¡Hola! Vamos a... Temprano te regresa la edad Vas a cambiar esta sonrisa de tus labios por desprecio y enfermedad Y vas a volver y me llamará claro en tu destino este camino Y una pensión que voy a hacer en cada día vivido Vas a pagar el precio muy caro tu precio Ya no te murieras, vas a regresar un día Vas a humillarte, vas a ahogar en la agonía No es por venganza, no es gracias a mi cortante Después de todo, va a ser fácil Ya no te murieras, vas a volver No es que me importa, pero quiero que comprendas Y en esta vida la ruleta duelta Y tarde o temprano te regresa lo que vas Vas a cambiar esta sonrisa de tus labios por desprecio y enfermedad Vas a cambiar esta sonrisa de tus labios por desprecio y enfermedad No te murieras, no te murieras, no te murieras Bien, bueno, 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 bueno y yo ya me aprendí el pasito Paso, si te murieras, vas a volver a tener las rotas y vuelto también muy bueno, muy bueno y es así como se siente uno o sea, a ver, vas a volver o quieres chihuahuas vas a volver y te vas a arrepentir te vas a arrepentir ya cuando estás solita en la esquina como perro abandonabas ahora quieres que regrese ahora si vas a regresar fíjate que no que está comprobadísimo que las ocasiones que hablan precisamente de despecho y desamor son las más exitosas hacer, en uno de los estudios que estuvimos viendo las canciones precisamente que hablan de amor que ay yo te amo, son las que casi la gente no no logra no, no, si las las identificas, pero cuando estás enamorado pues te vale te vale como que lo que sea como que no le pones atención a la vida y en cambio cuando estás dolido, te sientes un poco lastimado por dentro me cae que si me cae que si no escuchabas que caían gotas en el cielo yo creo que ahí escuchas todo si, claro exacto pero pues bueno nos vamos a ir a un corte y nosotros ahorita regresamos no te despeguen que esto es ¡SORPRÉMENTE! ¡Y a un corte! ¡TORPRÉMENTE! 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 ¡A UN CERTA! La verdad es que la verdad es que viniste de rápido y no nos dio chance de... Oye, que ya nos estaban diciendo por acá, la gente de producción, nuestro amigo Jorge Torváin, el dolido de tu dolor te da. El dolido desde por ahí. No, está bien. Te veo puros, te veo puros de dolor. Fíjate que tu canción está buenísima, la verdad es que de esas ocasiones que desde que la escuchas, ya se siente el impacto de que es un hit. Claro, se te queda pegada. Que las escuchas y como que apenas les vas agarrando la onda, ¿no? Pero la canción de Torváin, que se llama Vas a Volver, es una canción muy buena, muy buena. Oye, cuéntanos, carnal, cuéntanos qué viene para ti ahorita, o sea, que... Porque hay gente que quiere saber si te vas a presentar en algún lugar, o si vas a ir a algún concierto... Bueno, ahorita venimos llegando de Oaxaca y Chiapas, León y Guanajuato, que acabo de filmar el video. Posteriormente esta semana que viene vamos a andar en Hidalgo, vamos a andar en Morelos y en Puebla, y arrancamos en enero en Acapulco, Guautista, Lázaro Cárdenas, de la mano de Van de Messi, los tucanes de Tijuana. Entonces, pues, por ahí vamos a andar poniéndole dor a la gente, por ahí vamos a andar mostrando nuestra música, ya con todo el show bien montadito, ya con el grupo, y, pues, bueno, ojalá les gusta. Claro que sí, Jorge, oye, pues, no dejen de estar pendientes por ahí, de las redes sociales también de Jorge, y de sus fechas donde se va a presentar, porque aparte de que déjenme contarles que cuando está aquí, Jorge Torbay, y empieza a cantar y todo, se siente luego, luego, cómo cambia la energía, ya pasó un fantasma por ahí, porque puede ser bien estrés, pero bueno, se siente luego, luego, cómo cambia la energía y todo, de que de verdad, Jorge, te trae una vibra increíble, y además traes muchísima energía, ¿no? Sí, y sobre todo porque está en Vibra TV. Aquí, fíjate que aquí en Vibra TV siempre se siente buena armonía, desde que vas a entrar, huele como a pachuli, como, no sé. No, no está, no está, bueno, yo creo que vengo de llegar acá al canal, una tranquilidad, una paz, o sea, no, neta, ¿eh? Muy buena vibra. Y sobre todo porque también existen lo que son consultas, ¿no? Consultas también de reiki, y algo así para poder sanar por dentro. Fíjate que hay muchas maravillas que se encuentran en los nutrientes. Gracias. 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 que he grabado yo creo algunas baladitas, algo de rock pop también, algo de rock pop también, pero si he hecho de todo, hasta cumbia y hasta pasito uranguense y de todo. Yo empecé cantando ranchero y terminé cantando rock. Yo cuando empecé de niño, yo cantaba rancheras y obviamente siempre me gustó el rock, de hecho actualmente canto rock, pero también me aviento mis buenas rancheras cuando se puede. Oye Jorge, ¿y quiénes son tus principales influencias musicales? Fíjate que yo tengo un margen bien grande, yo creo que vamos desde atrás, desde Queen, desde Pedro Bante, hasta bandas como Banda El Record, entonces yo creo que es un margen bien variado y muy bien grande y que a veces a mucha gente la pisa. Es que meter tres canciones que han marcado tú bien en una licuadora, de cualquier generado, no importa, a veces te encuentras que tienes una licuadora y vas a crear tu esencia musical, ¿no? ¿Cuáles serían? Que cuáles serían las tres canciones, importando la primera, o sea que la metan en una licuadora y ese es tú, o sea que tuvieras que decirlo así. Pondría la de Chicago, la de Hard To Say I'm Sorry, pondría la de Queen, la de I Want To Break Free y acabaría con la de Pedro Infante una canción que me gustó mucho que se llama Ahora Soy Rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué saldría de Queen Chicago y Pedro Infante? Estaría buenísima la experiencia. Estaría buenísima averiguarlo. Oigan chicos, pero bueno, pues nos vamos a ir a un corte, y así, un corte, ¿no? No, no, no. Oigan, pues es que oigan se le acuerdan. Es el místicisísimo, el místico, de lo místico, no, es buenísimo. El místico, de lo más místico, del místico. El diámetro que viene hoy va a prepararnos precisamente, parte de cómo hacer una limpia de tu casa, cómo tratar de alejar lo que son las malas energías, porque fíjate que las energías luego a veces así como opera un carrito eléctrico de esos que te metes una energía nosotros tenemos energía como cuerpo, o sea y la casa también se llena de energía y más que es viernes 13 y más que ahora es viernes 13 nuestro amigo el señor Gerardo Ríos Tipazo, Tipazo Tipazo nos va a enseñar como hacer que las malas energías el día de hoy como un viernes 13 se puedan ir de la casa entonces pues vamos con él vamos del otro lado del estudio por allá está Gerardo Ríos el amigo del misterio y nosotros seguimos por aquí